La mujer luna está extremadamente triste pero sigue amando a su esposo lobo. Un día el lobo cansado de la culpa le confiesa a su esposa que él le entregó a su hijo a la muerte, a lo que la mujer luna se emperra y se va de la casa, abandonando al hombre lobo para siempre. El hombre lobo se queda chillando y mirando sus fotos que le quedan de recuerdo de su amor perdido, luego sale al bosque a buscar a la mujer luna, pero la mujer luna decidió regresar al cielo para no volver nunca más. Dejando al lobo triste y con un dolor permanente, y es por eso que los lobos le aúllan a la luna. Fin